ya concejales y concejalas vamos a a retomar ya la última fase del de esta larga sesión y vamos a ir al 5.8 solicitudes de aporte 5.8.1 Cruz Deportivo Independiente del Rincón para el financiamiento del proyecto cierre pirimetral Cancha del Rincón bueno esta es una localidad rural en donde sus dirigentes sus vecinos y vecinas han estado trabajando mucho en todos estos años digamos yo por lo menos la experiencia de conocimiento hace 20, 22 años y han ido avanzando en sus procesos en sus proyectos lo cual por supuesto felicitamos y lo último que están ellos ya ejecutando es un proyecto cierto de que tiene que ver con el mejoramiento integral de su campo deportivo para ello ellos han ganado un proyecto cierto eh que es respecto del fondo comunitario correspondiente al Rincón el cual contempla la nivelación y compactación del terreno carpetas pastosintéticos solería canalete captadores de agua lluvia cuyo monto total es de doscientos treinta millones de pesos sin embargo eh para por para completar bien el proyecto ellos están planteando al consejo un tema de cierre pirimetral de su cancha lo cual tiene un costo total de dieciocho millones de pesos eh dada la magnitud del proyecto concejales y y la importancia que tiene esto para digamos no solamente las generaciones actuales sino que futuras y y el impacto que va a tener en la localidad eh nosotros planteamos digamos hacer un un esfuerzo concejal a propósito también de distribución equitativa en los distintos territorios urbanos y rurales y dado que es un proyecto que ya comenzó eh la propuesta de la administración municipal es hacer un hacer un aporte de de respecto de esos dieciocho millones de diez millones de pesos eh se los planteo así concejales un aporte para el club deportivo El Rincón por diez millones de pesos. Concejal la carencia interna. Aprobo señor presidente. Don Rodolfo. Aprobo señor presidente. Don Fabián. Aprobo señor presidente. Señorita Margarita González. Aprobo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Aprobo señor presidente. Don Matías Izaquipe. Aprobo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Gracias concejales. Vamos a ninguna es una muy buena noticia para la localidad del rincón. Lo vamos a a destacar por supuesto porque es un esfuerzo importante que puede hacer el el consejo municipal pero dada la magnitud es e importante. Luego tenemos eh la junta de vecinos Ignacio Carrera Pinto para el financiamiento del proyecto mejoramiento de sede social Ignacio eh Carrera Pinto y en este proyecto bueno por supuesto eh hoy día ¿cierto? La la junta de vecinos Ignacio Carrera Pinto eh es justamente una de las organizaciones que nos ayuda en el albergue eh el albergue municipal ¿cierto? En situaciones de emergencia y ellos están digamos postulando un proyecto de eh instalación de duchas en esa sede social. El proyecto total es de un millón ochocientos mil pesos presentado de acuerdo a las disponibilidades concejales la propuesta de la administración específicamente es de un millón un aporte de un millón quinientos sesenta mil pesos. Así que dicho esto esa sería la propuesta concejal a la carencia externa. Su voto por favor. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Don Matías Isaguirre. Un momento ahí sí. Estaba con medio mal el micrófono. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias concejales. Buenas noticias para ambas organizaciones. Por supuesto extendemos el saludo a hoy día tenemos un cierre de un taller ahí en. Sí. Así que están todos invitados concejales. A las siete creo. Mañana en el Tejano. Mañana en el Tejano. Ya. Bien. Concejales. Como último punto pero no menos importante porque tiene que ver también con un esfuerzo importante de del consejo y en base a la propuesta que ha hecho la administración. bueno comentarles en la previa cierto que aquí lo que se va a exponer a continuación por parte de don Julio la media hora. Antes antes de eso vamos a extender por treinta minutos la sesión concejales. Concejal la Karen Cisterna. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo señor presidente. Don Fabián. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Don Matías. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Bueno como les comentaba se hizo una propuesta a principio de año para hacer un proceso de inversión de recursos en un plan municipal específico para un plan municipal de inversiones y bueno y dentro de la de las inversiones por supuesto que justamente la idea es que llegue directamente a los distintos sectores de nuestra comuna. Se han priorizado algunos sectores para mejoramiento de espacios públicos llámese algunas plazas que son de alto tránsito y también algunos espacios deportivos en la línea cierto de ir recuperando ciertos espacios públicos concejales y concejala. Previamente se ha hecho también un una especie de validación cierto de estos proyectos con las juntas de vecinos eh de cada uno de los sectores esto ha sido respaldado eh o validado más bien en la línea de eh cada uno de los sectores y corresponde entonces y así le he solicitado a CEPLAN que hoy día ya hagamos la presentación final acá en el consejo municipal y bueno obviamente antes de iniciar la licitación de estos espacios si hay alguna observación con respecto a a a lo que se presente bueno por supuesto en la medida de lo posible se incorporará bien así que bueno dicho esto entonces le damos la palabra a nuestro CEPLAN don Julio Altamirano que también viene acompañado por la arquitecta Paula Vilches don Julio. Muchas gracias alcalde eh primero eh saludar a los presentes a las autoridades funcionarios y a la comunidad como dijo el alcalde nosotros estamos generando hoy día en un plan muy novedoso eh la ejecución de un plan de inversión ahí nosotros estamos presentando una ficha estado respecto a las iniciativas que fueron aprobadas eh en el desarrollo de este mismo plan usted hace unos meses no no hicieron la aprobación de los recursos y en este periodo ya hemos estado trabajando eh en la generalidad de nosotros ya hemos eh avanzado en cuatro de las iniciativas y hoy puntualmente queremos eh bueno informar a la comunidad sobre el avance de una muy importante que como dijo el alcalde pretende mejorar los espacios públicos espacios plaza de recreación y deporte en la comuna a este alcance porque parte de la iniciativa y de los lugares a intervenir eh son del sector urbano y también sector rural eh de esta forma nosotros en una planificación general hemos eh destinado son ciento setenta millones de pesos para esta para esta licitación eh de esta manera nosotros hemos hecho un estudio en los distintos lugares son diez hoy día los que se estarían interviniendo tanto en el sector urbano y rural y lo importante es ver el alcance de de la inversión eh bueno son inversiones medianas sobre cada área eh las generalidades son eh mejorar los entornos eh otorgar equipamiento mobiliario de juego etcétera algo muy importante es eh contribuir con la seguridad a través de de algún mejoramiento de iluminación etcétera eh ahora nosotros en el estado de la ejecución del plan de inversión estamos con cuatro proyectos como bien dije ya en su etapa de licitación están adjudicados y ahora en el transcurso de de este semestre nuestra meta en definitiva es llegar al cien por ciento de la ejecución de los recursos que que ustedes nos aprobaron y quedan bien dispuestos digamos para ir en en contribución de la misma comunidad eh esa es la generalidad ahora eh Paula Vilche arquitecto que colaboró en el desarrollo junto al equipo de la iniciativa espacio de mejoramiento tanto para para áreas recreacionales de deporte nos va a exponer de de la instancia que que habló el alcalde primero era generar una revisión de de los lugares que tenían necesidad donde se concentraba la mayor cantidad de 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 personas con con la necesidad de mejorar estos espacios públicos y y y sobre eso trabajamos la la comunidad estuvo participando de forma activa generamos eh reuniones en terreno de información esto con la directiva y algunos vecinos y este fue el proceder eh como digo acá han sido muy importantes los vecinos esto se ha trabajado de una forma participativa ellos han contribuido digamos con 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 los alcances eh el los ítems o partidas que fueron incorporadas en cada uno de estos proyectos nacen de ellos mismos y como digo son ellos los que a nosotros nos nutren para poder definir el alcance de cada intervención así es que vamos a hacer una presentación eh más extendida de la que ustedes tienen eh vamos a detallar digamos la la intervención de estos diez lugares y Paula se va a incorporar a a contarnos digamos de qué forma se gestó el proyecto y cuáles son los alcances Paula ¿Te puedes? ¿Nos puede acompañar acá por favor? Buenas tardes a todos los presentes bueno de acuerdo al plan de inversión dos mil veintidós municipal tenemos ciento setenta millones destinados para mejoras pequeñas y medianas en distintos equipamientos dentro de la comuna de estos se separan seis multicanchas y cuatro plazas entre los vilos Quilimarí y Pichidangui no Quilimarí Quilimarí es la única que es plaza para gastación bueno el presupuesto total que nos dio son ciento sesenta y cinco millones trescientos cincuenta mil pesos nos quedaría ahí un delta restante siguiente ¿Cómo se? la primera sería la multicancha tres oriente que es la cancha azul bueno ahí participamos con los vecinos y recogimos su su requerimientos más deficientes que tienen en estos momentos siguiente bueno aquí como podemos ver están las fotos de los equipamientos que ellos necesitan urgentemente sería la primera del lado izquierdo derecho la restauración de los tableros de básquetbol que están en pésimo estado sus argollas no están la pintura de la carpeta que es la cancha porque está bien desteñida y a veces no se nota la delimitación de las canchas el cambio de los focos que es súper importante igual por el tema de la delincuencia que nos contaba la vecina el cambio de los arcos de fútbol también que lo ocupan los niños eh la reposición de de siete tableros de la gradería reposición de mallas de armas faltantes que esas son las que se rompen cuando tiran pelotazos esas son las más débiles entonces eh hicimos el catástrofe que eran diez mallas de armas las faltantes esto sería tasa tres orientes hay el monto que nos dio son dieciséis dieciséis millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos quince pesos la siguiente multicancha altos de quereo esta sería la cancha de patinaje siguiente bueno aquí cuando conversamos con melisa ella nos decía que quería extender la cancha de patinaje hacia los bordes porque solamente está delimitado donde está pintado verde entonces ella quiere hacer un hormigón pulido en toda la carpeta que llega hasta todo el borde de la cancha eso sería una de la de los requerimientos principales que ella tiene aparte del cambio de los arcos la pintura de la cancha también y la puerta de acceso que está caída también la quieren reponer y el monto que nos dio son treinta millones ciento tres mil cuatrocientos diez pesos esta es la multicancha cantos del agua bueno también acá julio fue a conversar con los vecinos y recogió la idea o sea los requerimientos más importantes que ellos tienen esta cancha nos dio trece millones trescientos treinta y nueve mil quinientos diez pesos y lo que nos solicitaron fue la pintura de la carpeta de hormigones la reposición de malla de agua que es también lo mismo que pasa en todas las multicanchas que cuando llegan los pelotazos se rompe la la malla la pintura de los arcos y tableros y pintura de bancas ellos tienen tres banquitas y quieren que las pinten y también agregar tres bancas más hacia el otro costado eso sería canto claro eso sería canto del agua multicancha barrio estación esta queda en quilimari también ahí estuvimos con los vecinos recogiendo sus necesidades siguiente diapositiva bueno la necesidad más importante la carpeta de hormigón porque si se dan cuenta de la imagen son puros pastelones de hormigón que están desnivelados entonces los niños no pueden jugar bien se caen se tropiezan está en pésimo estado entonces la idea que nosotros recogimos es hacer un radial completo liso y pintado como corresponde el mejoramiento de la luminaria y el mejoramiento de una espandereta que se están cayendo por un costado los cestos también los cestos de básquetbol y los aros de fútbol esto me daría un monto de 33 millones 349 mil 653 pesos presupuesto rocas de quereo siguiente bueno aquí conversando con la vecina ella nos contaba que lo que más le interesaba era la pintura de la cancha porque estaba desteñida entonces no se ven bien cuáles son las líneas delimitadoras de las canchas de fútbol y de las de básquetbol eso es lo que más le interesa a ellas también está la problemática de las mayas acma que se estopean con los pelotazos la reposición de los barcos y esos serían los cuatro los cuatro requerimientos hay que agregar una gradería de madera villelas américas a ver si se puede recoger tiene solo arcos de fútbol no 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 solicitó eso lo que pasa es que esos arcos antiguamente tenían un cesto arriba y los niños se colgaron y lo quebraron entonces la señora no quiere que pase lo bien arcos móviles arcos móviles sí claro sí la siguiente siguiente diapositiva villelas américas siguiente también bueno en esta multicancha es bien ocupada por los niños que juegan básquetbol y también los de patines entonces lo más importante es la carpeta de hormigón hacerlo en un pequeño radial pulido y delimitar las canchas y su pintura respectiva también que es color azul la reposición y claro y partes del cierre que están deterioradas por los mismos pelotazos y la puerta que está hacia el lado izquierdo que es la que da con la sede con el terreno de la sede está caída entonces también la quieren reponer y el monto sería 15 millones 24 mil 181 pesos el mejoramiento de plazas la plaza de villamillaray esta plaza está en muy buen estado y lo que ellos requerían era más el tema de luminaria porque está no tiene luminaria en estos momentos y un par de juegos para sus niños bueno ahí la reposición del tablero de ajedrez que se lo robaron agregar un juego modular que son estos juegos que están ahí en la costanera son juegos grandes la luminaria de la plaza bueno la dirección de obra se quedó quedó de de reponer esos focos agregar escaños de hormigón eliminar unos juegos unos juegos metálicos que hay ahí de ejercicio y la reposición de los columpios que están actualmente en esos juegos de madera que hizo la fundación Mi Parque y el monto es de 6 millones 500 y Paula complementar que está contemplado el tema de la de la del proyecto de ah la multicancho de la multicancho que eso va por la línea de de gobierno regional ¿cierto? sí ese proyecto ya está casi listo claro entonces eso va va como a complementar ambos espacios digamos que son relevantes así que muy bueno exacto sí oye hoy día un foco de inseguridad entonces este tema de la iluminación es importantísimo poder la idea es ejecutar eso ahí en esa parte sí ya siguiente en la plaza Corby bueno ayer junto con el alcalde y los vecinos estuvimos viendo los requerimientos y lo más importante para ellos es el tema de la seguridad entonces ellos tienen unos focos que se centran en el centro lo que nosotros queremos hacer es extender estos focos con unos brazos para así dar mayor amplitud de la iluminación en la plaza queremos también restaurar y pintar el muro perimetral de la plaza porque está deteriorado está bajado la pintura está fea queremos restaurar ese murito la poda de palmeras porque también nos contaban los vecinos que se juntaban muchos ratones ahí entonces sí muchos ratones entonces quieren podar las palmeras bueno ellos hicieron para navidad un pequeño arbolito de madera y quieren pintarlo eso es un pequeño requerimiento y las banquitas bueno como son bien antiguas quieren reponer la madera que está sobre ellas por madera nueva porque ahí se ve que está está feita está gastada y el monto de este presupuesto de este proyecto es de 7.190.246 pesos sí pero acá al frente no y aparte que está bien mantenía esta plaza entonces con pequeñas intervenciones la cuidad no es lo único hay que jugar sí el siguiente Villa La Isla en esta villa existe la problemática de que no tienen luminaria porque están todos los faroles cortados arriba en la cabeza del farol y no tienen luminaria entonces el peligro de la drogadicción está latente lo que pasa es que cuando la plaza entra no había venta de dos exacto acá creo que cuando se reponen se permiten una administración de pasar el puerto se ha destacado de paso de fuego hay poca iluminación los vehículos se provocan arriba de la acera produce también de la de la de la excepción están los discos que se produzcan ah perdón que se produzcan incidentes no accidentes con las personas por la visualidad de la subida que viene de acá de la integra vienen los vehículos pero eso es y siempre se va a dar eso si el día de mañana nosotros no presentamos un plan de seguridad de inversiones que hoy día estamos haciendo va a pasar lo mismo que pasa en la plaza de la cinco sur donde se repone la iluminación y al día siguiente ya los focos y todo lo que se haga va a estar roto ¿por qué? porque estas son zonas de conflicto en el ámbito de consumo y de venta de droga en nuestra localidad de eso mismo la vecina nos contaba que todos los faroles la misma gente de ahí los rompieron todos en este sentido las casas que las plazas que corren ese riesgo o que están más conocidas por ese riesgo no es valida la incorporación de cámaras de seguridad no lo sé si arriba no funciona si bueno para complementar ahí existe una cámara forma forma parte de las cuatro que habían en algún momento hoy día asociado al mismo proyecto de televigilancia nosotros hicimos una pre-evaluación de esas cuatro lamentablemente tiene una tecnología antigua pero si está considerado en el posterior a la implementación del actual proyecto es que se puedan rehabilitar con nueva tecnología y así digamos poder aumentar la cantidad de cámaras de vigilancia en el sector urbano de la comuna de hecho bueno sobre el proyecto que está ya se ha dicho se ha pensado siempre que se puede ir amplificando hasta 48 unidades de cámaras en el futuro así que es parte de la infraestructura que serviría digamos para poder habilitar y complementar gracias don Julio si es bonito tiene harto potencial hay harto lugar que la gente puede ir a reunirse en ese lugar tiene harto lugar tiene harto espacio eso es lo que quiero decir comparado con otras plazas al lado tiene la junta de vecinos también que está ahí la sede iluminación de la junta de vecinos que era como lo más importante una reposición de los columpios porque ahí van a jugar y no tienen donde ir la plantación de árboles de especies nativas reposición de bancas pero por bancas de hormigón no de esas de madera que tienen actualmente porque la rompen la rompen para hacer fogatas la limpieza de la plaza es la ventina porque van a botar escondos y eso se convierte en microbasurales que al final están ahí por alto tiempo y es difícil sacarlo y la reposición de los faroles que serían 11 en su totalidad están todos malos el presupuesto para esta plaza serían 19.347.451 siguiente plaza virgen bueno aquí la señora yo hice un problema de filtración de agua ella nos decía soluciones no al problema del agua no me interesa fuego nada pero viendo los profesionales está difícil el tema del agua porque ellos han contratado empresas y nadie le ha podido dar una solución entonces no se sabe de dónde filtra el agua y no solamente que se da con la junta de vecinos en la villa en sueño también tenemos varios vecinos con esa problemática que los patos los patos perdón se inundan y no sabe de dónde viene el agua y ahí arriba no saben le han notificado la empresa lo han hecho de manera particular han contratado empresa externa y los patos siguen húmedos han tenido relleno le han echado gravilla le han echado concreto es que estos sitios donde están emplazadas estas vías estas poblaciones son sitios que se hicieron relleno para poder después tener las poblaciones que venía tenemos ahí el otro problema que hay por ejemplo ahí en la calle y viniendo hacia abajo ese terreno el colinda ya pasando para creos entonces la problemática que nosotros se nos da en este sector y del cual le hemos notificado al alcalde y hemos mandado fotografías en diferentes tramos del año es que cada cierto tiempo se nos vienen a colocar unas carpas de comerciantes ambulantes de los cuales ellos andan que son religiosos que vienen a bander en seres de limpieza y ocupan todo eso de espacio porque toda esa franja que se ve ahí donde está una vereda todo eso está lleno de basura y eso colinda con terreno después de los collados igual se ha notificado pero no se ha hecho ninguna limpieza pero ahí conversando con la señora no podíamos hacer nada con eso lo que ella solicitaba era conectar la vocación al alumbrado eléctrico porque portar los cables de la misma y agregar juegos para los niños como juegos filiatorios columpios un juego hogar con el juego resorte ya eh respecto ah ya los diez ok concejales ofrecemos la palabra eh gracias yo permiso me permiten no quiero expender mire lo voy a hacer lo más rápido posible en honor al tiempo agradezco por supuesto la exposición no juro la profesional aquí ¿cómo se llama? Paula señora Paula tengo cuatro dudas solamente eh eh lo juro usted se ha considerado por ejemplo la restauración de las bancas que están en bodega tenemos una pila de bancas en bodega son de fierro fundido y con las bancas que hay en la bodega podemos hacer una plaza rellenar de bancas eso es como un dato más que nada que tiene que ver del proyecto eh la poda de las palmeras ¿eso se licita o lo hacemos nosotros en la bodega? hay una licitación que está en la línea de de mantención de espacios públicos que la verdad es que se está considerando ese tema de las bodas pero también en algunos casos más críticos lo hace igual bodega necesita algún material pero como las palmeras están tan altas necesita como una pega como más especializada pero la respuesta para cumplir con todo no la tenemos todavía porque en la comuna aquí solamente en los vilos deben ser como unas 600 palmeras más o menos que están hoy día en un alto proceso entonces vamos a tener que idear algún plan específico pero va contemplado lo que es la licitación y también en algunos casos más críticos lo vemos con la oficina de bodega bueno a mí me parece muy bien los avances yo creo que va a ser muy significativo para altos espacios de la comuna sé que hay unas plazas que no están en carpeta hay plazas que tampoco no van a ser consideradas en esta en esta oportunidad pero pero claramente el proyecto es bueno y va a marcar una gran diferencia yo creo que en otros lugares que están en aldeben sobre todo de juventud y de niños y de espacios de deporte así que se aplaude solamente gracias gracias consejal Fabián así es bueno agradecerla la presentación no acaban de dar la secla primera consulta toda esta actividad mantenciones o cambios que se van a realizar cada junta vecino está respaldada por los socios ¿cierto? todos estos cambios tienen conocimientos sobre aquello los junta vecinos ya se hizo una una visita a cada sector tenemos la validación acá con las fichas si la quieren revisar sí después para allá voy primero que nada la multicancha de las rocas de Quereo por ejemplo dice agregar gradería de madera para mi consideración el tema de prevención sería muy factible de madera si sería de algo que con el tema de la lluvia se humedece con el tema se moja y los niños en la puerta no se la puede sentar lo otro ante algún incidente que tenga por ejemplo tropezarse o si no introducirse una actilla de madera a mí parece peligroso hoy en día la madera ya está quedando obsoleta si no se necesitan temas sólidos por ejemplo una vez lo manifestaron en la ahí en Juan Gualí que se pudieran conseguir algunas butacas o sea algunas galerías del estadio nacional que dejó hace rato y estaban destinados una sala a destinar ahí en Juan Gualí sería ideal eso porque la madera ya dejó de hacer galería ya hace rato ya por temas de seguridad y lo otro sobre la pista de patinaje de la multicancha alto de Quereo yo no tengo nada con patinaje una excelente participación un poquito entregamos aporte pero me pregunto por ejemplo algunos vecinos siempre algunos no digo todos por ser el preguntista respaldado por ejemplo los vecinos respaldan a los socios que aquí se haga una pista de patinaje entonces porque le comento porque aquí se juega el básquetbol ya aquí se juega el básquetbol entonces entonces ahora ellos se van a tener que movilizar a otro lugar para jugar el básquetbol no porque también exigen los arcos movibles entonces cuando van a patinar corren los arcos y cuando van a jugar instalan los arcos ah ya pero pero aquí entonces aparte de patinaje pueden ir los niños pueden ir los niños a jugar la pelota pueden ir los niños entonces a jugar basque o todo eso entonces no va a tener ningún problema de que los niños saben que no no podéis jugar acá porque está solamente puro patinaje no es para las tres cosas para todas las cosas ya ¿por qué? porque algunas personas vecinos muy pocos me han manifestado eso que algunos niños dicen no no me engañas a jugar porque a tal hora están los patinajes entonces entonces no podéis jugar acá entonces es una organización de la pero 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 no parece un punto más bien de no pero entiendo pero pero para aclarar pero no pero para aclarar a los vecinos que esta se va a ocupar para diferentes tipos de bolitas o sea la idea también es que en función de esta inversión varias canchas y bueno como está contemplado ahí evidentemente que varias canchas estén en buen estado y que efectivamente hay que hacer talleres que se hagan en distintos lugares en espacios de buena calidad sí porque va a ser una buena inversión sobre aquello y bueno alcalde y por lo que viste y siempre le voy a reflejar hasta que dejemos estar acá no olvidarse igual de Cayulén y del sector de Rincón que igual necesitan juegos y parque no será ya así que le dejo esa distancia a Huacar Cepla asesorar a la junta de vecinos de las organizaciones yo sé que ustedes han ido por todos los lugares acá de la igualdad y entonces igual necesitan asesoría en los proyectos para poder tener algunos juegos o juegos modulares muchas gracias Carlos Figueroa sí señor presidente bueno primero que todo agradecer la exposición también el hecho de que se está avanzando en lo que en un minuto se propuso como plan de inversión en este sentido es súper importante que a través del tiempo vayamos teniendo ciertos resultados y también agradecer que se haya hecho un trabajo también con las mismas organizaciones porque muchas veces quizás uno puede tener las mejores voluntades pero si no se hace una comunicación con las dirigentes o con las mismas organizaciones muchas veces quizás los proyectos no son tan significativos sí creo que es sumamente importante por ejemplo por lo menos del tema de las multicanchas estoy completamente de acuerdo con lo que se propone obviamente también con los montos porque hay situaciones que son más más extremas que otras respecto a la cancha azul solamente porque hace un tiempo atrás se hizo un trabajo de participación ciudadana porque se está labrando un proyecto me parece para poder hacer una remodelación completa no sé si eso está avanzando también en otra línea en este sentido ¿cierto? Sí, ese diseño está en simultáneo digamos pero bueno el ciclo de ese proyecto va a ser más largo y algo que conversaba a nivel de equipo también claro este como una intervención media menor permitiría revitalizar para que se disfrute digamos ese espacio en mejor condición durante este tiempo en el corto plazo y lo otro está en una fase preliminar sí y lo otro por ejemplo que tiene que ver con las plazas creo que ahí por ejemplo hay un tema bien particular en el sentido de que si uno se fija más o menos como en las imágenes la mayor cantidad de las plazas no son áreas verdes consolidad en el sentido en el sentido de que por ejemplo no hay lugares donde haya jardines donde hayan en este caso como todo lo necesario para que sea un área verde por lo que veo por ejemplo una de las más críticas es como la de Villa Ilusión que anteriormente ahí se ejecutó un proyecto de la Fundación Mi Parque y que después no tuvo muchos frutos porque también no hubo como una mantención o no hubo un compromiso de mantención en ese ámbito de hecho nosotros conversamos con la señora Yuri porque íbamos a poner plantitas y arbolizativos y dijo que no los quería porque se sentaban los caballos y se comen todo entonces no quería plantas en su plazo sí y justamente me refería a eso porque quizá haya que diseñar como una estrategia distinta respecto a lo que se considera como área verde porque comúnmente siempre se pensa como no sé pasto o algo que esté ligado como a una flora quizá no tan endémica entonces quizá lo positivo y la posibilidad que se nos otorgue es que podamos en este sentido como poder ver qué tipo de ornamentación podemos colocar en esos lugares y así consolidar los espacios como área verde porque a mí la preocupación que tengo porque muchas veces las plazas como que quedan a disposición o gestión de las mismas juntas de vecinos y yo entiendo lo contrario en el sentido de que es una función privativa de la municipalidad entonces igual creo que ahí hay que tener un ojo en el sentido de que cuando ejecutemos estos proyectos después haya o exista un proceso como de mantención que permita ir consolidando el espacio no tan solo en el sentido de que se realice un proyecto o se ejecute un proyecto sino que después podamos generar usos del espacio público y creo que eso igual es algo importante si bien no es como el área propiamente de ustedes que es más de diseño y ejecución de obra pero creo que igual es importante hacer esta lectura de avanzar hacia los usos del espacio público así que eso nos va a... Se agradece Carlos de todas formas tu sugerencia nosotros de todas formas vamos a insistir en los proyectos incorporar áreas verdes con flora endémica vegetación nativa y es lo que hemos hecho si te das cuenta de que uno de los proyectos ya se consideró y claro va de la mano a lo posterior porque es la mantención y el tema por desarrollar Julito incluir ahora con el tema de la sequía de Corpa Carlito el tema de tener áreas verdes por ejemplo la avenida Chirangui que es avenida súper linda siempre la destaco por el tema de los olivos los olivos no tienen mucho consumo de agua tienen alto follaje y tienen harta impacto visual y es muy bonito podríamos ver otro tipo de jardines también porque no pensar jardines aéreos terrazas no sé alguna cosa hay que definir y cambiar los espacios los espacios verdes que se están escribiendo mi observación es que a futuro por los cierres de las canchas no solamente se deterioran por los pelotazos sino por la mantención propiamente tal del fierro entonces las mismas mallas o las mallas bizcocho también existen algunas que tienen refletimientos plásticos para en el futuro considerarla y que tengan mayor durabilidad los cierres porque eso es lo que pasa con otros sectores porque como nosotros somos un borde costero y no es la mar no es lo que perjudica solamente la orilla sino que también ustedes han visto el deterioro de todas las plantas y las canchas es debido a esto para considerar y también la mantención que es primordial a lo mejor ver también ahí señor alcalde los proempleo adjudicarlo a alguna junta de vecinos algún participante de una junta de vecinos para la mantención de dichas plazas más a futuro cuando nos apruebe el gobierno profesional los proempleo urbano porque estamos en todo caso esperando es la idea pero también complementario el tema de las mantenciones claramente aparte de esta inversión es importante avanzar en la otra licitación que es de mantención de áreas verdes y mantención de espacios públicos es fundamental que se mantenga la inversión concejales ¿algo más? ¿estamos bien? bueno muchas gracias esta es una buena noticia para la comunidad así que lo que vamos a hacer ahora a continuación de esto vamos a preparar lo que es la licitación concejales y esperamos que ya vayamos viendo digamos la ejecución de estos proyectos a partir de ahora de este segundo semestre ya estas licitaciones se van a realizar y posteriormente digamos vamos a hacer como un plan de trabajo progresivo digamos para ojalá completar en el más breve plazo posible la ejecución de estos 10 proyectos así que es una buena noticia gracias a CEPLA no sé si quiere complementar algo más sí solo para ir actualizando los estados podemos nosotros asistir no sé cada dos meses si les parece a contarle cuál es el porcentaje de ejecución y de qué forma se ha ido digamos concretando este plan que aprobaron ustedes ok ok gracias a ambos concejales estamos sobre sobre el tiempo en tema de comisiones yo no sé si hay alguna urgente que citar sí concejala usted iba a citar alguna comisión sí vamos la está citada para hoy pero la vamos a cambiar para mañana comisión de alcohol a las 3 de la tarde vamos a citar a la asesoría jurídica la comisión de patentes y personal de fiscalizador más aquellos que no quieran acompañar en la comisión para revisar las patentes restantes porque son la revisión de las carpetas y documentación por documentación no hija el PRI a las 5 por eso estoy citando ya entonces mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura muchas gracias ok solo que informar don Cristian que respecto al proyecto de nivelación de educación que hicimos la comisión el mes pasado gracias a los bueno por supuesto que la cita niña correa a todo su equipo se pudo subir por lo menos a la plataforma y postular para el para el próximo año en la localidad de Caimanes el colegio la escuela de expertina para los adultos o sea que ha sido un éxito más que nada la labor de la comisión y esperamos el próximo año ya poder recibir a nuestros a nuestros alumnos en los Caimanes que son más o menos ya tenemos un margen de 30 alumnos mayores de edad que están correspondiendo a su nivelación de estudio por distintos motivos por profesionales o motivo más que nada de superación personal y no es de carácter urgente don Cristian pero me gustaría pedir una comisión en el mismo en el mismo tenor pero con el otro lado del Valle por el lado de los Cóndores y los y Juan Gualí y Kilimarí la verdad que me gustaría reunirme con los directivos con los directores para ver la posibilidad de lograr un censo de aquí durante todo este año más que nada y el próximo tenemos no durante todo este año y la mitad del próximo para ver la posibilidad y ver cuántas personas más o menos tienen el interés de lograr esta nivelación educacional en el Valle de Kilimarí y para esto me gustaría suscitar la comisión en el colegio forjadores de Juan Gualí es que esto es término medio y me gustaría la presencia del director don Edison de la escuela de los Cóndores el director de la escuela de Kilimarí y por supuesto el dueño de casa de la escuela de forjadores esto es una comisión no urgente pero una comisión que es bueno ganar tiempo así que me gustaría ver la posibilidad de la próxima la próxima semana el día jueves 14 igual los colegios están pero los directores están operativos no sé no sé entonces la guardamos la comisión para la vuelta a clase así que no tengo ningún problema eso no va si esto no va a ser no tengo la cita en el próximo consejo ok gracias alguna otra comisión usted tiene alguna comisión yo voy a difundir la comisión que realicé voy a difundir una comisión que realicé ya ya por favor es que un poco de larga porque es muy importante igual bueno el día 20 de junio a las 10 y media se llegó la comisión de comisión de seguridad participaron la directiva de la de la feria señora Marisol la señora Diana la señora Diana por representante de la personal de patente de la cita Deysi y don Adolfo que en caso de seguridad en este tema hay don Luis Romero de la PDI y carabinero que es el teniente Riquel bueno en esta comisión el carabinero mencionó que han hecho fiscalizaciones en la en las ferias ya PDI muy luego también va a realizar ahora en julio capacitación a las organizaciones sociales junto con carabinero eso sí manifestaron la rapidez bueno sobre que muy luego lleguen los vehículos de seguridad ya porque sirven de gran apoyo a lo que es a ellos ya que don Adolfo le manifestó que ya estaban listas las personas ya que van a conducir aquellos vehículos que son un ex militar en retiro y otro personal también con las características que fue solicitado también la señorita la la directiva manifiestan que a través de las fiscalizaciones de las ferias que se hagan más que se hagan más fiscalizaciones y también que las mujeres vayan con con algún hombre porque la misma fiscal inspectora han decidido insultos algunos maltratos y también los hombres ya también hace unos meses atrás recibió también algunos golpes una inspectora así que carabinero está trabajando en equipo junto con ellos para que ellos los inspectores que también pueden cursar infracciones como como dice la ley que son igual carabinero ya por problema de dotación no pueden andar junto con los inspectores los carabineros sino quizás más adelante cuando lleguen más carabineros ellos puedan prestar apoyo en esto también se solicitó información que ese día en la comisión solicitó a la señora Daisy cuáles son las infracciones que se han cursado en en la feria ya porque porque han habido varios puestos comerciales que hoy en día y se lo voy a decir bien bien tajante alcalde para que también tenga conocimiento de aquellos no sé que el que ahí en la comisión se decidió conocer que el que el locatario de Cachurio Apolo el permiso que tiene en su local corresponde a lo que manifestaron a su señora y él manifiesta con un solo permiso lo que es la feria que es de su hijo o sea el lo mismo dirigente y ahí siguió la reunión que él tiene varios varios puestos de feria al fronte y al mismo local y no tienen permiso y me gustaría saber sobre aquello que hay que hacer con eso que pasa con eso con los puestos locatarios si se han fiscalizado si ha cancelado su multa y también la comunidad igual ahí los que la vinieron manifestaron que sobre el uso del bien uso público que el camino que la calle que está ahí mismo al frente del negocio deja su su artículo y alguna vez impidiendo el camino y se le han cursado las infracciones pero más allá sin tener conocimiento y si se ha cancelado o no se ha cancelado y también los permisos porque también en el reglamento de la feria viene y muy luego va a ser votado por aquí por los colegas concejales que todos los que tengan algún local comercial no pueden tener puesto lo que es la feria así que muy importante la reunión de seguridad y van a seguir realizando fiscalizaciones carabinero PDI y los inspectores y se necesita trabajar lo que es en equipo manifestaron las dirigentes y con transparencia así que super tensa tuvo la reunión así que esperemos que muy luego me llegue la información que se solicitó en la comisión el día 20 de junio que no ha llegado pero usted entregó el informe para hacer la solicitud ¿cierto? no solamente ese día ahí quedó el consejo perdón en la comisión quedó la información y ella ya la anotó solo para la planificación en el consejo donde ustedes piden la información por si acaso eso es lo que corresponde entonces le hago llegar el informe usted tiene que traer un informe con las solicitudes como corresponde en función de eso se solicita mismo que las solicitudes de información también deben hacerse directamente al alcalde por si acaso esa es la forma de trabajo de los concejales entonces le voy a hacer llegar entonces la solicitud de la información tan directiva por los puestos de ferias que hay que se encuentran con permiso o sin permiso así es gracias concejal eh concejal mire antes que terminemos solamente como un le hicieron llegar algo que es solamente para conocimiento de ustedes para poder continuar necesito incorporarlo al consejo respecto de eh porque no hay ninguna otra situación ¿cierto? ¿ustedes concejales? ¿ustedes? ¿no? no eh mire es que hay un que no que no tiene que ver con el acuerdo que tomamos respecto se acuerda que eh autorizaron la suscripción del convenio para el marcado de la señalética eso lo hicimos la semana pasada pero hay una modificación rectificatoria al al acta de evaluación que no implica necesariamente el tema pero hay que incluirlo en eh tabla entonces eh para poder terminar el consejo solamente para incluir en la tabla el memorándum para que quede como un conocimiento del consejo ¿vale? memorándum número cuatro ochenta en donde se eh rectifica el porcentaje de del acta de licitación de seguridad de servicio de marcación vial e instalación de señalizaciones verticales ¿ya? entonces eh para poder incorporarlo consejal la carencia externa apruebo señor presidente eh don Fabián don Rodolfo apruebo señor presidente don Fabián apruebo señor presidente señorita Margarita apruebo señor presidente don Carlos apruebo señor presidente yo también estoy de acuerdo bueno dicho esto entonces eh concejales y concejalas y comunidad en general le damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy y bueno de esta manera cerramos la sesión gracias 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 gracias